SACANDO PALO DEL MONTE, MONTERO SACANDO PALO DEL MONTE, MONTERO Me levanto bien temprano para recoger la leña y mi guajira risueña prepara ricos manjares SACANDO PALO DEL MONTE, MONTERO SACANDO PALO DEL MONTE, MONTERO Tengo mi chosa de buano allá en el medio del monte donde cantan los cincontes y trinan los ruiseñores SACANDO PALO DEL MONTE, MONTERO 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 MONTERO, 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 MONTERO SACANDO PALO DEL MONTE, 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 MONTERO